Carl, todo bien, espero Ya me conoce oficial Tempene Claro que si Carl, lo se todo sobre ti Quítame las manos de encima Si, no te quito el ojo de encima Y me importa una mierda Te vigilamos Carl Hijo de... ¿Qué pasa aquí cabrón? Dímelo tú Mierda, es que meten las narices en todo No puedo cagar sin que Tempene y venga a ver qué hago A la mierda Si, claro Dime la verdad cabrón Pensaba en dar una vuelta Estos tres me han hablado de algo que nos vendría muy bien Me apunto ¿A dónde Smoke? Unity Station ¿Conoces la parábola de la oveja zabi acá? No, creo que no Bueno, presta atención a lo que voy a decir Vale La oveja sabia hace lo que dice Y solo come los pastos más verdes Mientras que la oveja necia es devorada viva por los pajaros ¿De qué me estás hablando? Estoy pensando en hacerme sacerdote algún día Solo estoy ensayando un poco Sí, claro ¿Qué estamos buscando Smoke? Unos vagos van a reunirse con unos rifa de Sanfierro para hacer algún tipo de trato ¿Sanfierro? Pensaba que los mexicanos norteños no se mezclaban con los de los santos No tenía ni idea Deben ser esos ¡Esos cabrones nos han visto! ¡Tenemos que atraparlos! ¡Sigue a ese tren! ¡Acércame CJ! ¡Voy a eliminar a estos cabrones! ¡Ponte a su altura CJ! ¡Para que pueda disparar! ¡Mierda! ¡Tiene un tren! ¡Adá! ¡Pantar! ¡Pantar! ¡Vámonos de aquí antes de que aparezca la poli! ¿Siempre ha sido así? ¿Qué cosa? ¿Esto siempre ha estado tan feo? ¿O es por culpa de las drogas? ¿Tú qué crees, cabrón? No lo sé, por eso te lo pregunto Oye, no se lo preguntes a un sabio, amigo Pregúntale a un necio Eso hago Bueno, si vas a ponerte así, no te hablo más ¿Para qué quiere Tempen y ese paquete? ¿Penny quién? No te hagas el loco, señor Caral, tienes algo especial Una especie de extraña aura, cabrón ¿Cuándo vas a dejar esas raras estupideces? Lo siento, cabrón Es que estuvimos perdidos durante tu ausencia Pero ahora estamos salvados ¿Qué hay en el paquete, Smoke? El problema es que demasiados elegidos mueren antes de que les llegue su hora Si otra vida supone librarme de tus idioteces, creo que estoy listo ¿Qué hay en el puto paquete, Smoke? ¡Y basta de bromas! No lo sé, cabrón Solo estoy intentando ayudar a esos agentes a sacar la mierda de las calles, cabrón No confío en ellos A veces la confianza no es una opción, cabrón Y juro que me encuentro bien Para ti Ya nada es como antes Pues igual ya te olvidé No quieras regresar Te dejé de amar Para ti Ya nada es como antes Pues igual ya te olvidé Será mejor que te abras, DJ No quiero que esos idiotas de antibandas traten de meterte en alguna mierda Vale, cabrón Ten cuidado con esos Nos vemos Vamos a ver que nos vemos